¡Ah! ¡Materializado! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión, se lo merecía. Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Este gol sitúa al marcador.